No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué, qué mal me hace recordar Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, pero mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, también olvidame vos Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando mi amor, qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar ¡Gracias!